Mi Vida La Música con Ruth Karina ¿Qué tal amigos? Ya estamos en Mi Vida La Música, espacio que está dedicado para todos los artistas nacionales de gran trayectoria musical, producido por Sony en TV Digital. El día de hoy tenemos como invitado a un joven muy talentoso, cantautor que brilla en la música urbana tropical y baladas, destacándose con canciones muy importantes en telenovelas populares. También perteneció a la agrupación de cumbia Los Hermanos de Aipén, se ha convertido en vocal coach, compartiendo su experiencia con otros artistas. Su versatilidad y compromiso con la música en Perú son ejemplos de su influencia en la escena musical de nuestro país. Nos estamos refiriendo al talentosísimo Álvaro Ró. Veamos una semblanza sobre él. Me pido perdón, escúchame, debes creer Que el hielo rojo no se va a romper Estoy arrepentido por lo que has vivido Y estoy pagando lo que he merecido Si quieres lo repito Nuestro amor está escrito Mi amor, hazle caso al destino Hey, hey Dime qué puedo hacer para hacerte entender Que eres mi vida y también soy tu vida No te quiero perder Si te causé dolor, tú se repetirás más las heridas Dime qué puedo hacer para hacerte entender Que eres mi vida y también soy tu vida No te quiero perder Porque mi amor esto aquí no termina ¡Bravo! ¡Qué lindo! El día de hoy, como ya les dije, está con nosotros Álvaro Ró. Bienvenido a tu casa, Sonien. ¿Cómo estás? Gracias por darte un tiempo de estar aquí en Mi Vida La Música, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. De verdad que muy contento de estar aquí, de conocerte por fin. Admiro mucho tu carrera, tu trayectoria. Gracias. De verdad que bonito poder estar aquí contigo. No, para mí también es un placer porque yo decía, Álvaro, 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 en todas las canciones de las telenovelas, en los premios que te ha sido al extranjero. ¡Qué lindo! Y qué orgullosa. Me siento que en mi país haya jóvenes tan talentosos como tú. De verdad, Álvaro, estamos muy contentos y todo el público de Sonien también contentos el día de hoy. ¿Cuándo comenzaste tu carrera musical? Empecé hace ya ocho años más o menos. Comencé con una canción para una telenovela. De hecho, no era una composición mía, una composición de Juan Carlos Fernández para una telenovela. Y creo que así empezó mi carrera musical. Luego tuve un paso por Hermanos y Ayupén en la cumbia, que me sirvió muchísimo como experiencia artística. Creo que cuando comenzaba a cantar delante de 15.000, 20.000 personas, de verdad que fue algo que al día de hoy agradezco porque ha sido todo un proceso. ¿Cómo así has llegado a pertenecer? Por medio de un casting, te vieron cantando en algún sitio y dijeron, ya, tú tienes que pertenecer. No, porque cantabas baladas. Sí, claro. De hecho, la cumbia fue algo muy nuevo. De hecho, todo un reto para mí. Estaba muy joven, pero bueno, Walter y Javier se comunicaron conmigo para contar conmigo. Y de verdad que, obviamente, no lo dudé para una gran oportunidad para mí. Estuve un paso donde pude conocer muchas provincias del Perú, pude ir de gira a Bolivia con ellos. De verdad que fue una experiencia artística bastante bonita. Qué lindo porque, como dices, era una oportunidad para ti porque hay muchos que dicen, como yo hago balado o hago otro tipo de género de música, dicen, no, no, yo con la cumbia no, no, no me llevo. Pero ha sido una buena oportunidad para que tú te muestres y demuestres también lo que podías hacer tanto en baladas como en cumbia y hoy en día en la salsa también. Sí, no, y definitivamente creo que como es la vida que ahora estos últimos meses estoy cantando mucha más cumbia. De hecho, estoy grabando canciones en cumbia. Estás haciendo homenajes. Estoy haciendo homenajes a varias. Y hace un día también vi que ya lanzaste una cumbia también. Sí, no, de hecho, al lanzarse muy poquito este Saluda por Ti, que es mi primera cumbia inédita, escrita por mí. Y estoy muy contento por el cariño de la gente que de verdad que está recibiendo muy bien esta parte musical mía. Y de hecho, en mis conciertos hago mucha cumbia. O sea, hay gente que dice que hago salsa y tal. Obviamente estoy cambiando un poco esa percepción de la gente que antes normalmente me veía como que Álvaro Roda es un artista romántico, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues, estoy dando a conocer un poco más de mí como artista en un show un poco más bailable, más para disfrutar y tal. Entonces, la cumbia no puede faltar definitivamente. O sea, haces la cumbia, haces la salsa a tu estilo. A mi estilo, sí, sí, sí. Siempre conservando la esencia. De verdad, nombraste un tema a tu salud. Este Saluda por Ti. Este Saluda por Ti, ¿no? Que actualmente ha habido una controversia, vamos a decir, ¿no? Porque tú eres el autor, compositor, y de buena fe tú le diste. Es como si te diría, ¿sabes qué? Quiero que me prestes o que me regales esta canción y que yo no te dé tu crédito. Eso está muy mal, ¿no? Entonces, es como que ahora tú saliste y dijiste, esto es mi tema. Sí, claro. Bueno, es una canción de mi autoría, ¿no? Claro. Escribí yo al 100%. Bueno, son cosas que pasan. Normalmente no estoy en este tipo de cosas. Pero vale siempre la pena aclarar. Sí, creo que es importante. Creo que la gente debería saber que cuando un compositor escribe una canción y es de su autoría, obviamente... Hay que tener los créditos. Claro. Y también no necesita pedir permiso a otras personas para poder interpretarlo. Sucede con Jean Marco cuando ha escrito muchos éxitos. Luego él los ha interpretado a su manera. Obviamente también existen el tipo de contratos de sesión de derechos para artistas por tiempo y tal. Pero no, ya todo creo que ya está claro con eso. Todo está aclarado. Sí, sí, sí. Pero también, muy aparte de la música, sabemos que has tenido conexión con el fútbol. Sí, también. Cuatro años en España, en primera edición juvenil. Yo pensé que iba a ser futbolista, de verdad. Y no pensabas en la música. O sea, jugabas fútbol, pero en esa época, pero ni por acá con la música. No, en realidad mentiría si dijera yo de niño mi sueño era ese cantante. La verdad es que me gustaba mucho cantar, pero era muy tímido. Mi papá sí ha tenido una carrera como cantante, pero yo era muy tímido. Entonces lo mío era el fútbol, pero la vida me llevó por la música y ahora soy como pez en el agua, muy feliz, con tanto cariño, con tantas cosas que me está regalando la música. Claro que sí. La música es muy, muy bonita. Transmite emociones para todos, ¿no? Sí. Eres un joven muy talentoso. Gracias. ¿Qué esperas de esta carrera más adelante? Te estás ya perfilando como uno de los grandes y grandes aquí en el Perú. ¿Qué esperas más adelante? Bueno, yo sigo trabajando como el primer día. Definitivamente esto no ha sido fácil para mí. La música no es fácil para nadie. Hacer música en el Perú es complicado, es muy trabajoso. Hay muchos factores en realidad para poder salir adelante. Y mi sueño siempre ha sido desde el primer día representar al Perú internacionalmente. Este año tuve la oportunidad de estar en los premios Hit por segundo año consecutivo. El año pasado estuve nominado como artista revelación. Fui a Punta Cana a representar al Perú. Y creo que trabajo día a día para eso, ¿no? Para poder internacionalizar un poco mi música, que me conozcan de otras partes y poder dejar a nuestro Perú en lo más alto, ¿no? Nombraste los premios Hit. Ahí has sido muy alabado porque has cantado en vivo. Sí. Cosa que muchos artistas a veces no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Y déjame decirte, nadie es perfecto, ¿no? Cuando canta en vivo, pero es un reto hacerlo. Y de verdad, como dicen en mi tierra, las palmas materiales para ti, de verdad. No, imagínate. Y debo confesar que cuando me dijeron que iba a cantar en la gala central de los premios, yo dije, pues me pondrán que cuando estén empezando, pues la gente recién se está poniendo su televisor. Pero me pusieron un horario, canté después de Carlos Vives y antes de Zion y Lennox y los tenía a los dos en Backstage. Y ya estaba como que fue un sueño, de verdad. Mi primera experiencia internacional tan grande, de verdad que es algo muy bonito. Y sigo trabajando día a día para eso. Me imagino que habrás estado súper nervioso. Súper nervioso. Y es lo que preguntan siempre, a veces, muchas personas, ¿no? Tengo en la música muchos años y te dicen, ¿pero todavía sientes nervios? Te dicen, ¿todavía te pones nerviosa? Pues claro. Sí. Pues claro, siempre hay nervios. Porque si el día que ya no hay nervios, pues ahí se acabó todo, ¿no? Sí, no, imagínate. Y era un evento televisado en TNT, en HTV, dos millones de personas a nivel Latinoamérica, incluso más, creo. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Todo salió bien y todos han alabado tu presentación. Álvaro, ¿te sientes más cantante o más compositor? Guau, esa es una gran pregunta que de hecho me preocupaba mucho porque muchas personas me decían que sí, a veces te conocen más o como cantante o como compositor. Y es un poco complicado llevar las dos carreras a la par. Gracias a Dios estoy llevando las dos carreras a la par. He tenido la oportunidad de escribir para muchos compañeros, de darle sus primeros temas inéditos a muchos de mis compañeros que gracias a la gente han funcionado. Y lo cual me ha permitido poder seguir escribiendo canciones. De hecho, sigo escribiendo para mí y para otros artistas. Se vienen nuevas canciones con artistas importantes. Así que he podido escribir también para artistas de afuera, Alquilados de Colombia, Alex Matos de Dominicano, que estuvo como entrenador en La Voz Dominicana. Así que yo sigo pues trabajando, quien me dé la oportunidad de poder trabajar con su carrera, genial. Están explotando tu talento que Dios te ha dado. Has tenido, como lo repites, has tenido colaboraciones, interesantes colaboraciones. ¿Cómo así surgen esas colaboraciones? Tú los llamas o ellos te llaman, no solamente como lo estás diciendo con artistas nacionales, sino ahora internacionales, ¿no? Sí, y de hecho también es parte de mi equipo de trabajo. Creo que a veces, bueno, nosotros como artistas somos las caras de cada proyecto, pero es importante el soporte que te puede dar un equipo, ¿no? De poder darte oportunidades a nivel nacional, a nivel internacional. Tuve la oportunidad de cantar con la India, Vivir lo Nuestro, ya dos veces, con el Gran Combo de Puerto Rico también, Aguacero, en sus 50 años. ¡Guau, Aguacero! Una canción que cuando tú ni nacías... Sí, imagínate. Cuando tú ni nacías, pero es una linda canción. Y son oportunidades únicas que creo que son importantes para mi carrera. Agradezco cada oportunidad que se me presenta y, bueno, me preparo mucho para eso, ¿no? Por supuesto. Creo que es importante... Eso es importante, la preparación, la disciplina, la constancia para cosechar todo lo bueno, ¿no? Sí. Entonces, porque si eres desordenado, eres indisciplinado, pues no vas a conseguir nada, ¿no? No, no digas solamente, ya, soy talentoso, no. Pero eso también requiere su trabajo. Tienes en tu repertorio la salsa, la cumbia. Me imagino, pues en un sitio deben preferir más la salsa, en otro sitio más la cumbia. Pero tú tienes repertorio para todo. Sí, ¿no? Y hago baladas. Yo, de hecho, empecé haciendo baladas. Claro. Obviamente, el mercado, pues lo más comercial en la música es la salsa o la cumbia, ¿no? En el Perú. En mi repertorio tengo... Ahora acabo de grabar esta canción, este saludo a por ti, en tres versiones. De hecho, tengo la versión cumbia, la versión salsa y la versión balada para todos los gustos. Los invito a que vayan a ver el video oficial. Claro, lo tienes que explotar en su máxima expresión, ¿no? Porque le gusta a la gente y hay que darle a la gente según su ritmo que consumen, ¿no? Porque a muchos les gusta la balada, les gusta la... A mí me gusta todo, ¿no? A mí me gusta todo. Respeto y admiro la música en general. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo lo prefiero en balada, no, yo lo prefiero en cumbia, lo prefiero en salsa, ¿no? Pero si en un show lo presentas en los tres ritmos, ¡guau! Nunca lo he hecho. Sería interesante un pedacito de cada uno. Claro, claro. Deberías hacer ahí un mixito con los distintos géneros y de verdad que comienzas así de menos a más. Ya explota todo. Explotas todo. Ahora que tienes ya el reconocimiento ganado aquí en nuestro país, ¿tienes muchos proyectos? Sí, yo sigo trabajando como el primer día. Estoy ahora en la producción de mi primer álbum. Con colaboraciones nacionales, internacionales. Estoy viajando mucho por el Perú. La música me está dando eso de que conocer muchísimo y de verdad que conocer cada rincón y saber que hay gente que le gusta mi música es algo realmente muy bonito. Poder escribir también. Me gusta mucho que mis canciones puedan funcionar porque es lo que me permite poder seguir haciéndolo, ¿no? Así es. ¿Cuántos temas va a incluir tu producción? En realidad son ya como más de 20 canciones. ¡Guau! Yo creo que le vas a convertir en dos, ¿ah? Sí, porque sale una canción y digo, esta también tiene que entrar, pero ya mucho. Sí, lo que pasa es que no tienes que llenar, eso también me enseñaron, o sea, no tienes que llenar todo en un disco porque hay temas que no tienen, ya no les damos el espacio que requiere. Entonces yo creo que lo vas a tener que hacer en dos, de una sola ya primera y segunda producción, ¿no? Sí, y además lo que dices es muy importante porque promocionar una canción es muy complicado en el Perú. Hay gente que no sabe eso, a veces la gente critica mucho a los covers, ¿no? De hecho es un tema que se ha hablado muchísimo últimamente sobre los artistas que hacen covers, que si bien es cierto es un camino mucho más fácil porque ya es refrescar, es versionar una canción, una canción que la gente ya se sabe y darle tu toque y tal. A veces es el camino más fácil porque es el camino menos costoso también de inversión y tal, un tema inédito. No lo creas, no lo creas, creo que igual es costoso porque tú le pones, como tú dices, versionar. Claro. No es copia y pega, sino es ver, es una nueva versión que requiere una nueva tocada con nuevos músicos, nuevos arreglos, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo también lo he hecho, ¿no? No está mal, pero de ahí continuar y has comenzado a hacer tus propias canciones, has escrito, como se dice, te rompes la cabeza ahí escribiendo, produciendo, ¿no? Yo también comencé con cover, pero luego le di a lo que es lo inédito, ¿no? Exacto, yo sigo haciendo covers de contenido, de hecho en mis shows hago covers, obviamente. Gracias a Dios tuve la suerte de que mis temas inéditos funcionaron, entonces me permitió poder seguir haciéndolo. Y que la gente pueda seguir consumiendo mis composiciones. Tuve también el apoyo de algunas telenovelas donde han sonado mis canciones, que también le ha dado un poquito de soporte a eso. Y ahora estoy siguiendo la línea de lo inédito, en realidad, ¿no? Claro que sí. Aprovechando un poquito eso. Por supuesto, y de ahí poco a poco va entrando toda la música. Lo tuyo ya entró, la música ya entró, ha grabado con Amy también, ¿no? Sí, sí, con Amy. Escrito para Amy. Para Cielo. Para Cielo. Pero hay canciones que la gente a veces no sabe y piensa que son covers. Por ejemplo, escribí esta canción que dice... Ven y dime a la cara que me quieres, ven y dime que no me fuiste infiel. De orquesta B&B. O esta que dice... Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Y cuando me veas feliz y no sea por ti. De Cielo Torres. Claro. O esta que dice... No sé con qué palabras pedirte perdón. No sé cómo lograr cambiar tu decisión. De Amy Gutiérrez. Oh, claro que sí. Elegiste engañarme y yo elijo olvidarte de Kay Candela. Y muchos más. De verdad que yo les agradezco a todas por la confianza. Qué lindo, qué lindo. Ahora te estoy escuchando cantar en... Como dice en vivo y en directo, como dice en mi tierra. Álvaro, y mirándote las facciones que tienes, ¿no te han propuesto, ya que estás haciendo también canciones para telenovelas, ¿no te han propuesto actuar? En realidad yo he estudiado actuación. He hecho teatro musical. Todavía no he visto esa parte de mi vida. Ahorita estoy en la música enfocado, pero es algo que no le cierro las puertas. Me encantaría en algún momento poder hacer algo así. Por supuesto, mira, amplías más tu público y todo lo que envuelve el arte, ¿no? Sí, me encantaría de ver a productores ahí. Ahí está, productores. Voy a presentar mi casting. Tiene que presentarse su casting. Yo creo que sin casting, por lo que canta, y a él es el chico de la telenovela, de la película. A una musical por ahí. Álvaro, vamos a hacer un ping-pong, ¿te parece? Vamos ahí. Un autor y compositor peruano. Jean Marco, creo que es el... Es tu referente. Sí, claro, creo que es el referente de todas las nuevas generaciones. Un cantante o cantante peruano. Mi papá. Qué lindo. Tu instrumento favorito. Mi voz. Y ese instrumento no se compra así nomás, ¿no? Bueno, sí. No hay repuesto. Hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo. Hay que ser metódico. Hay que hacer el calor. ¿Cómo ves la música peruana de aquí a los 10 años? Yo creo que ahorita la música peruana está en los ojos del mundo. Creo que no es casualidad que muchos productores importantes están viniendo al Perú y quieren trabajar con muchos artistas peruanos. Creo que es importante para la industria musical peruana, para los artistas, que cada vez más artistas puedan darse a conocer internacionalmente. Y yo creo que se vienen cosas muy bonitas para el Perú, para la música peruana. Claro que sí, porque hay bastante talento aquí en nuestro país. Sí. Resume en una sola palabra, la música. Mi vida. Ahora mismo es mi vida. Wow. Todos los artistas decimos eso. Sí. La música, mi vida. A mí me encanta mucho la música de Abba, con la música Vale Vivir. Es una canción que describe, o sea, que dice, sin música no podemos vivir. Imposible. ¿Verdad? No. No puede haber nada sin música. A todos que vienen y pasan por acá, por mi vida, la música, les pregunto, ¿qué es la música para ti en una sola palabra? Mi vida. Sí. Y creo que es bonito para nosotros que nos dedicamos a esto, que al final no lo vemos como un trabajo, sino es como nuestro día a día. Así es. Y no nos cuesta nada. No. No nos cuesta nada porque decimos, con gusto subimos al escenario y cantamos. Sí, claro. Y creo que el regalo más bonito para un artista es el cariño del público. De hecho, la música me ha dado experiencias muy bonitas, anécdotas muy bonitas. Hace muy poquito se me acercó una chica después de un concierto y me dijo que mi música le había ayudado a superar la muerte de su padre. Qué lindo. Entonces, para mí eso fue algo muy fuerte. Y muy bonito porque a veces uno no sabe que puede estar tocando vidas con su música. Y creo que eso es un pago mucho más grande que el económico incluso. Te está pasando y te seguirá pasando, Álvaro. Gracias. ¿Tienes algo que decir a todos los jóvenes como tú que están iniciándose en esta carrera? ¿Algún consejo? ¿Algo que tienes que decir? Lo que yo les podría decir a todos los que se están iniciando en esta carrera en la música o en general lo que ustedes quieran hacer es que el tiempo de Dios es perfecto, que las oportunidades tardan, pero llegan tarde o temprano. Pero para eso hay que estar preparados. Así que estemos preparados que la oportunidad va a llegar y ese momento hay que aprovecharlo. Claro que sí. Tus redes, dónde te podemos ubicar, los números de contratos. Me pueden seguir como Álvaro Rock Music en todas mis redes. Ahí voy poniendo mis eventos y los invito a escuchar mi última canción, Este Salud va por ti. Eso es. Muchísimas gracias, Álvaro. Sé que tú estás con tu agenda llenísima. Ahora mismo él se está yendo a una presentación. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ti y un placer. Cuídate mucho y que sigan los éxitos. Gracias, Sonia. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Mi Vida, la música. No se olviden de suscribirse al canal de Sony en TV Digital. Nos reencontramos en una próxima edición. Chao. 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 Chao.